¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en Estados Unidos si se quedaran sin hispanos por un solo día? Pues créeme que acaba de suceder y hoy lo vamos a grabar. Así es amigos, por solamente un día, restaurantes, tiendas, tiendas de ropa, tiendas de portamentales, están cerrando solamente por apoyar a los inmigrantes, en este caso estoy afuera de un restaurante muy conocido que se llama Pepe's Tacos, han cerrado sus puertas para apoyar a los inmigrantes, en este caso, escuché que tienen tres locaciones diferentes aquí en la ciudad de Las Vegas y en esta locación la cerraron por completo y como pueden ver la gente sigue llegando sin saber qué es lo que está sucediendo. Hoy voy a preguntarle a uno de los clientes, bueno un cliente potencial que pudo haber entrado el día de hoy a comer, pero lamentablemente no se pudo. Rosa, ¿qué sentiste al llegar a un lugar mexicano y encontrarlo cerrado por los inmigrantes? Pues mira, sí me sorprendí la verdad, pero la verdad se me olvidó, dije, híjole, pero pues ellos saben, están en lo cierto, pierden los americanos aquí, pierden mucho, claro que sí, pero sí soy cliente seguida y me sorprende verlo cerrado. Igual yo vengo a comer aquí yo creo que casi diario, se convirtió casi en mi cocina y llegar a encontrarlo cerrado se me hizo un poquito curioso. Sí, claro, sí, Rosa voy a seguir por todas Las Vegas buscando a ver qué encontramos, qué más lugares están cerrados y a ver qué es lo que podemos hacer con esto. Muchas gracias, muchas gracias. Como pueden ver hasta el momento, sí está haciendo un cambio y sí se está notando la diferencia de haber cerrado un local, un restaurante tan famoso y tan conocido como Pepe's Tacos, pudieron escuchar el comentario de Rosa, ella se le olvidó por completo que iba a estar cerrado, le dio hambre, quiso venir a comer y ¡BAM! no había nada abierto, así que este es el primer lugar, vamos a ir a buscar otras tiendas, otros restaurantes que estén cerrados. No sé cuántas otras tiendas más hayan hecho lo mismo, pero sé que Cárdenas dijo 100% seguro que no lo iban a cerrar, por investigar otros restaurantes, otros lugares donde nos puedan decir si van a abrir sus puertas el día de mañana o van a seguir solamente cerrados por el mismo evento, así que por el momento Cárdenas sigue abierto, si quieres comprar algo, sabes que puedes venir a Cárdenas a comprarlo, porque ellos dijeron no, no vamos a cerrarlo. Este restaurante que está detrás de mí parece que también cerraron sus puertas el día de hoy, es un restaurante que se llama El Tenampa, están completamente cerrados, hay lugares que sí y hay lugares que no. Ópticas 2020 sigue con sus puertas abiertas, ellos no cerraron el día de hoy. Mariscos Mariachi también decidió cerrar las puertas por el día de hoy, en apoyo a los inmigrantes, dejando su anuncio aquí. Bueno gente, aquí termino mi video, estoy parado afuera de Cárdenas, una de las tiendas que decidió no cerrar sus puertas ahora por el evento de los inmigrantes, y lo que se me hace bien curioso es el mural que tienen en la parte de atrás de la tienda. Se mira que tienen mucho respeto a las raíces hispanas, a las raíces mexicanas, pero pues como miramos la bandera americana, creo que ellos tienen partido para los dos lados. Con mi video yo no estoy tratando de poner a nadie de un lado o del otro, yo creo que si tú quieres luchar por tus derechos y por lo que tú quieres, hazlo. Solamente que va a haber gente que le importa lo que dices y va a haber gente que no le importa lo que dices. Al igual que tal vez mi video te gustó, al igual que tal vez no te gustó, pero si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, deja un comentario de lo que piensas de todo lo que está pasando y ahí nos miramos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!